Perfecto. Bien, cuéntenos un poco cuáles son las propuestas. ¿Ustedes son caras nuevas o allá antes han trabajado en las juntas? Bueno, en realidad somos caras, algunos caras nuevas y otros que llevamos años de militancia dentro de lo que es el gremio de UDAP. Bien. Bueno, se nos convocó a cada uno de nosotros para conformar una lista que represente a los docentes para la junta de clasificación. Así que bueno, está Víctor que es, digamos, el pilar que nosotros tenemos que es de primaria. ¿Víctor? Usted es Víctor. Sí, bien, perfecto. Exactamente, perdón. Que él es de primaria. Estaría la señora que es de nivel especial, bueno, quien habla de educación de adulto, que seríamos los titulares en esta lista. Y después estaría la señora que es de nivel inicial, que digamos, es parte de la lista que deberían ser suplentes. Daniel, que es suplente mío, en caso de que yo me enferme, de que tenga algún problema, él estaría en mi lugar, que también es director de escuelas de educación de adultos. Y el profesor que es también de educación especial, que trabaja con la parte de ciegos, disminuidos visuales y ciegos. Así que bueno, es una lista joven, caras nuevas, sí, hay caras nuevas. Con muchas ganas de trabajar. Y con muchas ganas de trabajar, con muchas ganas de que esto... De generar cambios. De generar cambios, exactamente. Bien. Coméntenme entonces, ustedes hablan de generar cambios, ¿qué tipo de cambios es el que necesita hoy la docencia o esta junta de clasificación? Bueno, mi nombre es Fernanda Ramos, yo soy directora de Escuela de Educación Especial Graciela Cibera de Cantón. Y bueno, ahora como miembro de junta, o como candidata miembro de junta, el equipo que se ha conformado de la lista celeste, hemos visto que hay cosas que están como fuera del sistema ya en la junta. La junta sigue funcionando desde la misma manera desde hace muchos años. Entonces, bueno, hay cosas que hay que modificar. Hay que agilizar los trámites administrativos. Y esto lo vamos a intentar digitalizar. Todo lo que se pueda digitalizar se va a hacer. Vamos a utilizar la página del ministerio de junta para que los docentes, todos, puedan enterarse en tiempo y forma de todo lo que necesiten enterarse para armar sus carpetas, para poder inscribirse, para poder ascender. Bueno, siempre respetando el derecho a la igualdad de oportunidades de todos los derechos de todos los docentes de la provincia, de las zonas alejadas también, teniendo muy en cuenta las visitas a las zonas alejadas y tratando de llegar hasta todos los lugares de la provincia. Bien. ¿Por qué puntualizas lo de las visitas a los sectores alejados? ¿Cuesta mucho que lleguen los temas o los reclamos a estos sectores? Cuesta mucho que lleguen y los chicos de zonas alejadas. Yo el año pasado estuve trabajando en Valle Fértil, he sido la directora de la Escuela Especial de Valle Fértil. Y cuesta mucho porque los trámites se hacen acá generalmente. Entonces, si miembros de junta no viajan al interior, todo Valle Fértil tiene que trasladarse a la junta para inscribirse, para notificarse, para... Y es como muy engorroso, es un viaje largo. Y lo mismo le deje pasar a los chicos que trabajan en Hacha, a los docentes de Iglesia, a los docentes de Barrial, de Calingasta. Es un viaje largo y los trámites por ahí son engorrosos también. Entonces, también bajar esta cantidad de trámites que son por ahí necesarios si los digitalizamos y los modernizamos. Bien. Víctor, cuéntenos cuáles son los pedidos que tienen de la docencia, ¿no? Y cuáles son los cambios que ustedes pretenden que lleguen a la junta. Sí, principalmente aclararles a todos los docentes de que antes de responder a esta pregunta específica, es que el 26 de noviembre tienen el derecho a emitir su voto todos los docentes en actividad. Porque por ahí nos tocó llegar a una escuela y el hecho de presentarnos bajo la agrupación celeste respondiendo a la línea del gremio de UDAP, piensan que los docentes que tienen que votar son únicamente los que están afiliados al gremio. Pero no es así. En esta oportunidad pueden votar todos los docentes en actividad, no importa la situación de revista, titular, interino o suplente. Obviamente, siempre y cuando estén dentro del padrón que esto lo pidió una actualización el Ministerio de Educación a través de la Junta Electoral, a una determinada fecha, el 30 de agosto. Bien. Y nosotros venimos ya viendo, como dijo anteriormente mi compañera, que hay falencias en los trámites para los docentes. Principalmente por el tema de hablar de la competencia de títulos, que ya quedó obsoleta esa competencia porque ya data de hace muchos años. Entonces necesitamos, con suma urgencia, modificar y actualizar esa competencia de títulos. Porque hay carreras nuevas, carreras modernas, con nuevas cajas curriculares. Y entonces, de esa manera, estaríamos también jerarquizando a la carrera docente. Pero también, a su vez, tratar de unificar criterios con los valoradores. Bien. Porque hoy en día existe un valorador de ingreso y un valorador de ascenso. Así que el valorador de ingreso también ya quedó muy obsoleto a lo que el docente requiere hoy en día para que se valore la carpeta. Entonces, no puede ser que un docente, la misma persona, que se le valore de una manera la carpeta para ingreso a la docencia y se le valore de otra forma cuando hace carrera docente y quiere acceder a un cargo de mayor jerarquía, ya sea vicedirección, dirección o supervisión. Entonces, lo que dentro de nuestra propuesta es gestionar estos cambios. Pero también hacer viable todo tipo de comunicación específica, clara, concisa, con anticipación para el docente. No que el docente recién venga a enterarse de una manera muy personal que su certificado o título fue valorado de una u otra manera al momento de la notificación. Entonces, nosotros consideramos que esta información se tiene que hacer con antelación. Entonces, el docente va a evitar gastar dinero, gastar su tiempo en cosas innecesarias porque sabe que determinado curso no le va a servir para poder aumentar su puntaje. Pero esto tiene que hacer con anticipación, que el docente sepa. Y esto nos va a generar también gestionar a través del Ministerio de Educación, crear dentro de la plataforma que tiene informática, utilizar la página de la Junta para todo este tipo de información. También para que el docente pueda emitir algunas sugerencias y que nosotros la podamos recepcionar. Y obviamente que eso también habla de la democratización, de generar un cambio, de que el docente realmente se sienta seguro de que las personas quienes estamos en la Junta de Clasificación son personas conscientes de que al momento de valorar la carpeta vamos a poner toda nuestra eficiencia y por sobre todo la honestidad al momento de hacer las cosas. Bien. Hablas de los tiempos puntualmente, ¿no? En los que los docentes conocen su puntaje o conocen cuáles son los elementos. ¿Qué pasa si un docente se olvida algún papel particular, no? ¿Esto se le entera en el momento que fue evaluado o se puede enterar antes? No te entiendo específicamente la pregunta. Claro, digo, si al momento de armar la carpeta hay algún papel que se olvidó porque lo dejó en algún otro lugar o se olvidó, quedó en la cartera a lo mejor del docente, ¿no? Cuando se evalúa la carpeta del docente, ¿hay forma de informarle, mirá, faltó algún papel particular que se te pidió y no lo trajiste o solamente ya se entera al final que le dijeron, no, la carpeta fue descartada por falta de... No, no, no. Lo que en realidad sucede en estos casos es que cuando un docente se olvida de presentar alguna certificación, se termina enterando al momento de la notificación porque no nos olvidemos de que hay muchos docentes en San Juan, tal y así que hoy en la actualidad se han inscrito aproximadamente cerca de 8000 personas, ¿sí? y... pero cada una de ellas con su situación particular. entonces ellos al momento... se enteran al momento de la notificación si les faltó alguna documentación específica, si les faltó alguna documentación por ahí pertinente que tendría que adjuntar, que vaya adjunto a otra certificación para que tenga validez. Esto no sucede por ahí en un caso muy puntual cuando los maestros de grado, por ejemplo, se inscriben para trabajar en cubrir cargos en adultos. Entonces, la ley es clara y como un requisito le pide presentar una foja de servicio donde ahí deja la constancia de que tiene que tener una antigüedad de 5 años trabajados como maestro de grado. Y bueno, y el docente al momento de solicitar la inscripción no presenta la foja de servicio porque quizás no sabía que tenía que presentar. Entonces, nuestra gestión quiere hacer eso, de darle información clara y precisa que para inscribirse en esa especialidad debe cumplir una serie de requisitos. Y ya una vez que presenta todos los papeles y sabiendo previo a esto que debía cumplir con ese requisito, obviamente ya no puede adjuntar más documentación. Claro, es mejorar la comunicación, básicamente. Exactamente, eso es lo que nosotros queremos hacer. Así como se piensa que puede llegar a los departamentos, que la Junta pueda ir a los departamentos, hacer la inscripción en departamentos, llevar las carpetas de todos los que están inscriptos o los docentes que hayan ingresado al sistema, poderles llevar a los departamentos su carpeta y puedan incorporar todos sus papeles y todo lo que hayan hecho para su puntaje en el lugar de trabajo. Lo mismo para la provincia, hablamos de lo que es la parte capital, los alrededores, que la Junta en algún momento, cuando la escuela lo solicite y tengan alguna inquietud, la Junta pueda ir a las instituciones, aclarar, informarle al docente cómo tiene que armar su carpeta y cuáles son los requisitos que necesitan para poder armar una carpeta y que no se priven de nada. Porque así como decían recién, por algún papel que no se presentó, te enterás posteriormente. Entonces en el momento, si vos tienes toda la información dentro de la institución escolar, vos podés armar una carpeta como corresponde. Nuestra intención también es gestionar que la inscripción sea por turno, como trabaja Rama Media. Sabemos que es un proceso largo y que no es a lo mejor tan fácil hacerlo, pero si tenemos el proyecto de lograrlo en algún momento, de poderle dar un turno al docente y que venga con sus papeles y evaluarlo en el momento. Entonces sería mucho más transparente, más personalizado y mejor en todo sentido. Sería el hecho de que podamos tener una evaluación en el momento y personalizada. Una atención individual. Otra de las cosas que nosotros queremos incorporar es la extensión horaria. Hoy en día, la Junta trabaja de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Hay muchos docentes que trabajan en doble cargo. Trabajan en la mañana y trabajan en la tarde. Y para poder asistir a la Junta, tienen que tomar un artículo que es un particular para poder llevar papeles, hacer la inscripción, todos los que necesitan. Entonces teniendo una extensión horaria, el docente no va a necesitar tomarse ningún particular o necesitar tomarse ninguna licencia para poder asistir a la Junta. Teniendo una extensión horaria que sea acorde para que todos, turno mañana, turno tarde y vespertinos, puedan asistir en el horario que está la Junta funcionando para poder entregar todos sus papeles. Y que la atención sea personalizada. En contraturno del horario en que trabajan. Claro, se entiende. Sí, sí, sí. Para mejorar también esta comunicación incluso con el mismo docente. Exactamente. Bien. ¿Cuándo son las elecciones, chicos? El 26 de noviembre, de 8 a 20 horas, Junta Electoral ha dispuesto diferentes escuelas en los diferentes departamentos, así que bueno, tienen que buscarse en la página del ministerio, están los padrones y bueno, ahí van a saber cada docente dónde le toca votar. Y lo único que necesitan llevar es el documento de identidad. Sí o sí, para poder votar. Reiterar que votan todos los docentes de la provincia, no solamente, porque hay una confusión que como es una elección y nosotros representamos a UDAP, solamente es gremial. Y no, todos los docentes sean titulares, interinos o suplentes, al 30 de agosto. Bien, bien, solo con el DNI. En el caso de que algún docente presente algún inconveniente, que no se encuentre en padrones o que, claro, por ejemplo, que no se encuentre en padrones, ¿cómo hace para reclamarlo? En este sentido, actualmente está trabajando ya la Junta Electoral, porque previo a esto había presentado, debía presentar un padrón provisorio. Y nuestros apoderados están trabajando en esto, porque sabemos que hay muchos docentes también que, no nos olvidemos que el año pasado por el concurso de ascenso, hay muchos docentes que pasaron a cubrir cargos de director. Entonces, obviamente, se trasladaron a otras escuelas. Y es una de las cosas que puede llegar a surgir mayor problema. Esperemos que no. Pero en este momento están trabajando nuestros apoderados, están permanentemente asistiendo a la Junta Electoral, y son ellos quienes deben emitir los padrones actualizados. Y ahí, bueno, a través de algún mecanismo, ver si llega a haber algún inconveniente con algún docente que no se encuentra dentro del padrón, bueno, ver con qué mecanismo se puede hacer, trabajar para que ese docente pueda aparecer en el padrón y pueda emitir su voto. Bien. Insistimos, siempre con el DNI para poder hacer cualquier reclamo, para poder... Sí, exactamente. ¿Pueden llegar a la Junta Electoral o con el DNI? Sí, 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 porque nosotros recepcionamos estos inconvenientes de los docentes que quizás no pueden estar en el padrón, se lo transmitimos a nuestros apoderados de la lista y son ellos los que hacen el trámite correspondiente ante la Junta Electoral. Bien. ¿Cómo van a ser para llegar a toda la docencia? ¿Van a recorrer las escuelas? ¿Cómo sigue la campaña de aquí? Lo estamos haciendo. Estamos recorriendo escuelas, estamos visitando a los docentes de las escuelas por ahora, de acá de Capital, pero también tenemos intenciones de viajar a los departamentos. Y si ellos quieren comunicarse con ustedes, ¿alguna red social, en algún lugar se los puede encontrar como para consultarles, tener algún detalle de la propuesta que ustedes presentan? Sí, particularmente a la escuela que nos tocó llegar, le dejamos nuestro teléfono particular. Ah, bien. Sí, porque nosotros estamos trabajando de esta manera y ahí, bueno, recepcionamos los mensajes y en la medida que por ahí nosotros tenemos la respuesta, inmediatamente se las transmitimos. Es lo que nosotros estamos trabajando, ir a la escuela, por suerte a la escuela que fuimos nos recepcionaron muy bien, agradecer a las directoras porque realmente nos abrieron las puertas y nos permitieron que pudiéramos conversar con los docentes y dar nuestra propuesta. Y también recibir sugerencias y entonces este ir y venir hace que también nuestra campaña sea un poco más relajada y saber que tenemos toda la buena intención de que llegara el 26 de noviembre y llegar bien, sabiendo de que el docente por lo menos ha aceptado nuestra propuesta y bueno, obviamente nosotros con la esperanza de que podamos, la podamos ganar las elecciones. Bien, una lista que ustedes recién se presentaron como una lista con caras nuevas, con muchas ganas y con ganas de mejorar la comunicación principalmente, ¿no? Sí, sí. Totalmente. Muy bien. ¿La impronta entonces de la lista con una palabra que puedan describirse todos? Y yo creo que es... Transparencia. Transparencia, perfecto. Bueno, entonces pasó por nuestro estudio la lista celeste para la Junta de Clasificación de Rama Primaria que representa en este caso a Gremiudad, pero recordad, entonces, el 26 de noviembre desde las 8 de la mañana, hasta las 20 horas, con DNI, todos los docentes, sea suplente o no, titular, pueden llegar a elegir entonces quienes serán las nuevas caras de este sector. Hacemos ahora un pequeño corte, no se vayan, seguida regresamos.